Sí, yo creo que se debería de trabajar intensamente en ese sentido. Desde luego, de cualquier forma en la que se analice, es totalmente falto de ético y de poner en práctica un ejercicio político como debiera de ser el que haya faltantes en los municipios de nuestro estado. Esto nos muestra que nuestros gobernantes no están preparados para hacerlo, precisamente para gobernar los municipios, porque parte de ese gobierno es la administración, es la base fundamental. Entonces, si no hay una buena administración, quiere decir que no están siendo buenos gobernantes. En ese sentido, el Congreso debería de analizar y desde luego debería sancionar a quienes han utilizado el recurso público, el erario público, para fines de carácter particular. Hay un caso muy especial, que es el del alcalde, que utilizó un recurso para pagar el secuestro de su hermano. En ese caso, digo, bueno, desde luego también es un caso extremo, ¿verdad?, donde no hubo a lo mejor una intención ya premeditada de desviar ese recurso. Entonces, desde luego que en ese caso, bueno, pues también habrá que observarlo de esa forma. Pero quienes sí dispusieron de un dinero, yo creo que se debe de presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente y darle el seguimiento, pues para que esto no se repita o no sea una constante en los ejercicios de todas las presidencias municipales de aquí de nuestro estado.